Ya vas, ya vas, ya vas, ya vas Es una gama deshecha Las palabras se pescan en la lengua Y en el silencio te vuelvo a llorar Últimamente te busco un momento en la voz Últimamente te busco un momento en la voz Perdi los vientos y los alimento Perdi el aliento en la oscuridad Aplausos 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 ¡Gracias!